Bueno, tenemos invitados en esta mañana para poder hablar a propósito de este tema. Está con nosotros nuestro hermano Humberto Claros. Él es dirigente nacional de la Confederación Sindical Única de Trabadores Campesinos de Bolivia, con quien vamos a abordar este tema. Un diputado de, creemos, prácticamente se ha referido, con esas palabras que han escuchado, al acullico, que es parte de nuestra cultura. Hermano Humberto, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Gracias por atendernos como siempre. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Williams. Un saludo cordial a tu programa y a donde llegue a todo el resto del país y el mundo. Humberto, has podido escuchar las declaraciones de este diputado, Caleb Villarroel, refiriéndose al acullico, que es parte de nuestra cultura. Ustedes, como Confederación Sindical Única de Trabadores Campesinos de Bolivia, ya se han pronunciado al respecto. Quisiéramos conocer, por favor, cuál es su criterio a propósito de estas aseveraciones de un diputado de la oposición. Sí, bueno, en el resto sí, ayer estuvimos hablando ya con el compañero Omar Ramírez, que es también de los Yungas de la Paz, de la COPECAY. Y, consiguientemente, la CSUD se ve también, el tema de la hoja de coca es un tema inherente a una de nuestras comisiones y, evidentemente, a nuestra historia también. Este no es un tema solamente de los corruptores de coca o de la CSUD se ve, sino un asunto ya universal en el país, un asunto de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Por cuanto al tipo penal, más o menos, que se está fijando, si bien la Cámara de Diputados o el Legislativo lo va a procesar a través de la Comisión Ética, porque es un tema más administrativo, digamos, el tema penal corresponde por las tipificaciones que estaba analizando ayer, que tiene que ver básicamente con incitación al racismo y a la discriminación por cuanto al tema de la hoja de coca, además constitucionalizado desde el 2009, corresponde nomás, es inherente nomás al movimiento indígena, originario y campesino. Y en esa razón se va a hacer esta acusación a este sujeto que se anda fumando marihuana, me parece, y para encima está haciendo gala desde aquella vez hasta hoy día de esta ignorancia que tiene este diputado, ratificándose en lo que ha dicho, que no va a ser otra cosa que hacer una representación burda y absurda de lo que es la derecha boliviana. Creo que básicamente este diputado confirma en esencia cómo es la derecha boliviana, una derecha boliviana que es racista, que odia, que es fascista, que odia a los indios, al movimiento indígena, en hacer esta comparación y esta, dice, apesta el diputado, la hoja de coca, como apesta la marihuana. Solamente este diputado y todo su séquito de golpistas son los que apestan en el legislativo. Humberto, bueno, un poco hay que también, yo creo, analizar la importancia que tiene, por ejemplo, el acullico para nuestros pueblos indígenas, para nuestras organizaciones sociales. La hoja de coca está siempre presente en distintas actividades que se realiza, ya sea en nuestras comunidades ahora mismo, por ejemplo, en el mismo legislativo, en distintas actividades. ¿Cuál importante es el tema del acullico para nuestros pueblos indígenas, para nuestras organizaciones? La hoja de coca, en su sentido histórico, para el movimiento indígena, originario y campesino, representa todo lo que es la lucha en nuestra historia, por un lado, todo lo que es nuestra identidad. Por otro lado, la hoja de coca, evidentemente es un factor económico en este momento y desde tiempos históricos también de la colonia, eso está establecido de esta forma. Y evidentemente la hoja de coca también, es decir, en el ámbito ya social, en nuestra realidad social, digamos, está presente, yo creo, en todos los espacios cotidianos, no así de la vida del boliviano o la boliviana, ya no lo voy a decir del movimiento indígena, sino en general de todos los extractos sociales del pueblo boliviano, conocía estudiantes, obreros, mineros, gremiales. Es decir, en todos los rincones del país, Santa Cruz ostenta el primer lugar en Bolivia en el acullico de la hoja de coca. Por tanto, este es un diputado, además, ignorante, que no sabe la realidad del contexto social boliviano en el uso de la hoja de coca. Eso dice, los datos que se tienen es que Santa Cruz ocupa, además, el primer lugar en Bolivia, en lo que es el acullico. Solo falta saber, digamos, que los legisladores de la derecha también lo picture. Ese dato no más solamente nos falta confirmar. Y solamente este diputado sería el que se fuma marihuana para hacer este tipo de comparaciones y, además, ratificarse el día de ayer. Este diputado nadie lo conocía. Entonces, lo conoce por una razón básicamente desagradable, ¿no? Y que básicamente es un tipo que se dedica a hacer karaoke, a fumar marihuana. Y básicamente por estas estupideces se lo conoce ahora este diputado, ¿no? Que no hace ningún aporte al legislativo, sino solamente por hacer este tipo de desiliculeces, ¿no? Bueno, estimado Humberto, en Bolivia tenemos el Día Nacional del Acullico. Existen ciertas normativas, no solo de carácter nacional, también hay incluso normativas de carácter internacional que reconocen a la hoja de la coca, reconocen el acullico. Son aspectos que, sin duda, es importante también señalar. Obviamente, ya existe un pronunciamiento, ya hay molestia por parte de varias organizaciones cocaleras, tanto en Los Yungas, en Cochabamba y a nivel nacional. ¿Ustedes, como se sucede, van a impulsar algún proceso penal o van a tomar algunas acciones a propósito de esta situación? Sí, se está analizando eso, el tipo penal ya, parece que es por incitación al odio, al racismo y a este tipo de factores. Eso ya se está viendo, esta posibilidad, con su compañero Omar Ramírez, que está en la COFECA, que está en el SESUD-CB, ¿no? Por otro lado, es cierto que se reconoce nuestra hoja sagrada, pero también hay una ley que se emplaza la ley 1008, pero también está la Junta Internacional de Estupefacientes, la famosa JIFE, en el que Bolivia, el 2011-2013, no estoy muy seguro, primero se ha retirado, después ha retornado, pero que esta vez con una enmienda, en el que esta Junta, en esta Convención Internacional, la ONU le ha reconocido a la Cullico, al voleo de la hoja de coca. Es decir, no hay un reconocimiento constitucional boliviano, sino que la misma ONU, a través de la FIBE, le está reconociendo a Bolivia el derecho al picheo, a la Cullico de la hoja de coca. Entonces, en ese contexto, en ese marco legal, también, seguramente la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, también se está viendo esta posibilidad ya de esta denuncia penal contra este diputado, y evidentemente el Legislativo también le va a iniciar otro proceso interno, ya en el marco ético que tienen ellos. Humberto Claros, dirigente nacional de la CSU-CB, quiero agradecerle por su tiempo y compartir con nosotros, como siempre, su análisis y la posición que tiene la CSU-CB a propósito de este tema. Hermano, muchísimas gracias. Sin duda, en otro momento, vamos a continuar conversando. Allí, aquí, ¿pan Gilata? Pachi, Gilata, hermano, Williams, Waxcuti, Kamachacanga. Hasta otro momento, hermano, un saludo cordial. Y aquí, ¿cuál es el director de la CSU-CB? Y aquí, ¿cuál es el director de la CSU-CB? Y aquí, ¿cuál es el director de la CSU-CB? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.